Su único fin es el de entretener, no busca el ofender a nadie, por lo tanto, no lo tomen en serio, solo son dibujos. Ya estás advertido. Continúa bajo tu propio riesgo. Gracias por ver el video. 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 El fanfic. Nos vemos en el video. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.